Desearles un bendecido día a todos ustedes hoy jueves santo jueves primero de abril en el que iniciamos este triduo pascual hoy conmemorando la última cena del señor en la que no solamente fue la última cena sino tenemos el lavatorio de los pies la institución de la eucaristía y el regalo más hermoso del mandato del amor ese mandato del amor que nos hace vernos a todos como hermanos como familia por eso pidamos al señor en este salmo 115 que nos dé esa fuerza del amor para sentir compartir con todos la alegría del encuentro con dios salmo 115 comulgaremos con la sangre de cristo como pagaré al señor todo el bien que me ha hecho alzaré la copa de la salvación invocando su nombre vale mucho a los ojos del señor la vida de sus fieles señor yo soy tu siervo hijo de tu esclava rompiste mis cadenas te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre señor cumpliré al señor mis votos en presencia de todo el pueblo comulgaremos con la sangre de cristo queridos amigos hoy en este jueves santo un día maravilloso vamos a darle gracias al señor por todas las bendiciones y vamos a rogar que nos dé paciencia para poder entender que tal vez no vamos a vivir estos días como siempre lo hemos hecho pues sabemos que tenemos algunas restricciones a causa de esta enfermedad pero eso no puede apagar nuestra fe y por eso seguimos enviando estos vídeos para que ustedes los puedan disfrutar y meditemos juntos la palabra de dios hoy con este salmo 115 me encanta esta primera frase dios mío como pagaré al señor todo el bien que me ha hecho como pagaré al señor todo el bien que me ha hecho creo que si hacemos lista tenemos muchísimas bendiciones que dios ha derramado en nuestra vida el problema es que cada uno tiene la libertad para responder todos recibimos la misma lluvia pero de pronto muy pocos son los que sacan algún potecito para recoger para echar a las maticas o tienen el cuidado de que pronto no se les inunde el patio todos recibimos lo mismo pero cada quien responde a su manera para ejemplo hoy precisamente que tradicionalmente se vivía esta ceremonia del lavatorio de los pies hoy pues no lo podremos hacer en todas las parroquias vuelvo a decir a causa de las restricciones pero recordemos que jesús se arrodilló y lavó los pies de cada uno pero había uno que no quería y era pedro no me lavarás jesús entonces se dan cuenta todos recibimos lo mismo pero cada quien puede reaccionar a su manera entonces es momento de tomar conciencia sobre esas bendiciones que hemos recibido de dios y pensar meditar cómo vamos a responder al señor con esa pregunta cómo pagaré al señor todo el bien que me ha hecho qué mejor día que hoy este jueves santo que comienza el triduo pascual para decir señor realmente quiero agradecerte porque me has bendecido y a veces ni siquiera me doy cuenta no te doy gracias por mi familia por lo que soy que sea un día de acción de gracias queridos hermanos nos vemos en el próximo programa